Bienvenido al Minecraft Hiciero de la Semana, donde le informaré detalle en detalle de todo lo que pasa en la vida de Minecraft fuera de la plataforma de Youtube, así que ¡pante cómodo que comenzamos! Para la primera noticia de hoy está relacionado con Germán Garmendia, donde sube un video hablando del día en que John Cena le siguió en Twitter, y obviamente muchos se volaron, porque prácticamente John Cena sigue a más de 13.000 personas, y eso lo hace ver como que no es tan especial recibir su follow. Gracias a esto, Germán sube el siguiente video. Sé lo que muchos están diciéndome en Twitter, Germán, John Cena sigue a más de 300.000 personas, pura envidia de sus comentarios, ¿ok? Te voy a mostrar aquí con pruebas de que me siga a mí, es especial y diferente, ¿ok? Tengo una entrevista en exclusiva, donde John Cena admite en exclusiva que su número favorito de toda la vida es 329.500, ¿ah? Minecraft ve este video y en modo de humor le comenta, Germán, sígueme y te entrevisto, mi número favorito es el 279. Vaya, donde Germán Garmendia le responde e increíblemente consiguió lo que quiso, que Germán lo siguiera en Twitter. Por otro lado, Diamantito 3 acaba de superar las 100.000.000 de visitas y se convierte en el tercer video de Minecraft que pasa esta increíble cifra. Dime tú, ¿qué canción crees que será la siguiente que pasará este inmenso número de visitas? ¿Se imaginan ver una colaboración entre Stack y Minecraft? Pues no puede ser tan imposible, ya que Mike, en la convocatoria de un torneo que está organizando Stack llamado TitanCoop, donde otros streamers famosos estarán, obviamente Minecraft ya tiene claro su objetivo, que sería que su equipo no quede de último, pero su obstáculo es su último equipo. Hace unos meses atrás se informó que saldría un nuevo libro de los compas, y adivinen quién ya lo tiene en su casa, sí, el perrísimo de Minecraft. Uy, lo que me ha llegado, papus, lo que me ha llegado. ¿Se imaginan ver una pastelería donde venden troll y donas? Pues el fandom ya empezó a hacer memes por un tweet que publicó Trollino quejándose en modo de broma de que en la fiesta de todos los santos ha estado su foto en el altar. Y para rematar, Minecraft se burla de esto, dando la idea de ponerlo en una pastelería, y producto de esto, el fandom ya empezó a hacer memes de troll y vendiendo donas. Y eso es todo por hoy. Si que estuvo super interesante este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías darle like a este video, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste, así que si quieres ver otro video sobre Minecraft hicieron de la semana, ya sabes qué hacer. Si quieres ver un video nuevo, aquí arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento, y sin nada más que decir, ten un buen día, adiós. ¡Muy buena! ¡Gracias!